Entonces, como te comento, hay que reconocer que hay ciertos niveles y equivalencias los cuales queremos notar y con los cuales queremos estar cumpliendo. O sea, no es nada más cuestión de tomar cualquier clase. El teacher cuando viene aquí, bueno, nomás él habla inglés, así que me va a poner a platicar y ahí a ver qué aprendo. No, así no funciona. En un lugar donde se cumple con los requisitos de una metodología constructiva, se tiene que buscar las materias reconocidas a nivel internacional o que nos van a dar el crédito que necesitamos por tener cierto nivel de inglés. Entonces, la materia que nosotros utilizamos, lo que nosotros seguimos, sí está dentro del sistema porque está certificada por Cambridge. Prácticamente, si tú ves aquí el cuadro de niveles y equivalencias oficiales, oficiales serían los reconocidos mundialmente, especialmente por institutos o empresas, ¿verdad? Sería TOEFL, IAH, Trinity, Cambridge, ESOL, así le llaman, PTE, que es Pearson-Longman y ALTE. El más reconocido en los estándares es el Council of Europe, que es el Common European Framework. Aunque nosotros estamos tomando y nos concentramos más en aprendernos el inglés estadounidense, porque prácticamente aquí en Monterrey vamos a estar tratando con empresas estadounidenses, probablemente si trabajamos para una empresa que requiere el inglés. No necesariamente, pero nueve o diez veces es lo que he visto yo. Entonces, ese es el que le estamos poniendo más énfasis. Pero el Council of Europe no nada más es el inglés británico. O sea, el Council of Europe es simplemente el inglés que inició en Europa, entonces, y ahí viajó a Estados Unidos. Es nada más un comité de Europa que puso el cuadro de niveles, ¿verdad? Este cuadro de niveles es muy estricto. O sea, en cuestiones es muy exigente, no estricto. En cuestiones de lo que requiere que logres para poder afirmar que estás a cierto nivel. Aquí puedes más o menos, estoy tratando de hacerlo grande. En el primer nivel, que es lo que yo le llamo SETI Kids, SETI Kids está compuesto de seis niveles, como puedes ver aquí. En lo que es Beginner's Introduction, yo tengo el programa de SETI Kids, que literalmente se los doy a ustedes también, para que puedan tomar esas clases por su propia cuenta en casa. Y, claro, si necesitan ayuda, me dicen. No me acuerdo si te he dado de alta a ti en Little Bridge, ¿no? Ok. Recuérdame, porque eso a todos mis alumnos los doy de alta. Técnicamente es un programa para niños. Pero te enseña el abecedario, los colores, los números, las pláticas casuales. Como aquí te dice, mira. Te enseña a comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información básica. Puede relacionarse en forma elemental. Siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad, y esté dispuesto a cooperar. O sea, es lo básico. La persona sabe que eres foránea y que tienes un poquito de inglés, pero más o menos ahí te defiendas con lo que aprendes en esos seis niveles de Little Bridge. Definitivamente puedes describir una cena, una comida, el color de algo, un vehículo, algo así. Y te puedes decir lo básico. Hi, my name is Louis. I'm a teacher. I work for Corporate English Technical Institute. O sea, lo básico lo puedes decir. Sin embargo, el primer nivel de lo que nosotros estamos siguiendo, de nuestro curso, ellos en el Council of Europe lo reconocen como A1, lo básico. A2, elementary. Y si se acuerdan, yo les mencioné que cada nivel trae mínimo un examen a medio término. Ese es el A2.1. Y un examen final, ese es el A2.2. Al pasar esos niveles con éxito, el alumno es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. O sea, sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieren más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que les son conocidas o habituales. Menciona aquí, ¿verdad? Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado a su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades. El siguiente nivel también requiere de dos exámenes, el B1.1 y el B1.2, que es intermediate. Prácticamente, tú brincaste directo a este cuando llegaste a la clase. Y en este se requiere un poquito más de inglés. Tú traías un poco de inglés previo de otros lugares y por eso te dejé entrar a ese nivel. Sin embargo, sí tenemos clases que se van a abrir en junio donde vas a poder practicar un poco más, si tú lo quieres, en línea los martes, jueves y sábados, una hora y media por sesión. Y cada hora y media por sesión va a estar, va a iniciar desde el nivel 1. Entonces, si tú dices, yo quiero práctica conversacional básica, puedes ir ahí, puedes conectarte en línea o en tu caso venir aquí y tomar esa clase también. Ya viene incluido con, si ya tienes un curso de 7 adultos, prácticamente ya viene incluido. O sea, no te va a cobrar nada adicional. Inclusive, abrí la clase con el propósito de fortalecer a los alumnos previos también. Tenía algunos alumnos que quieren empezar un curso intensivo y quieren aprender rápido. Por eso, pues le dio la oportunidad a 5 personas de que empiecen desde nivel 1. No estoy aceptando particulares prácticamente ya más porque tengo mucho negocio empresarial. Pero sí le di la oportunidad a 5 de que entraran desde nivel 1. Sin embargo, esos 5 se van a tener que poner las pilas. Y sí pedí, o sea, no estamos hablando de 5 que empiezan con 0. Bueno, prácticamente los candidatos que busqué son personas que tuvieron clases previas, que pasaron por Interlingua o Natural English o algún tipo de curso previo y ya tienen algo de inglés. Y pues, como tú, lo que quieren es empezar a conectar los vacíos. O sea, todavía no captan el cuadro completo de la gramática, estructura o teoría del idioma inglés. Y mucho menos lo pueden dominar en forma conversacional. ¿Qué va a suceder? Vamos a empezar con lo más básico, pero en inglés 100%. Entonces, a diferencia de un curso normal, donde empiezas con 50% inglés, inglés donde te enseñan la gramática, la estructura y todo en español, y luego práctica conversacional. Este no, este va 100% inglés. Porque casi todos los alumnos tienen inglés previo. Así que lo que queremos es fortalecer su habilidad de dominarlo con fluidez en un ambiente conversacional. Y se van a estar conectando la mayoría de ellos en línea para llevar a cabo este curso. Es muy especial por el hecho de que, en tu caso, por ejemplo, y tengo varios alumnos que tienen la misma institución, no tomaron desde el principio. Y están aprendiendo mucho porque desde el principio es gramática, estructura, pesado y conversación. Pero es mejor tener el cuadro completo desde el 1, 2, 3, 4, 5, constructivo. Bueno, ¿por qué? Porque la clase, digo, el curso está diseñado por expertos que lo diseñaron constructivamente. Entonces, de repente, ah, ok, esa parte no la entendía. Qué bueno que me conecté aquí porque aprendí algo más básico. Sin embargo, aprendí algo nuevo. Otra cosa, suponiendo que sí viste, en tu caso no es la situación, pero suponiendo que sí viste algo de las unidades previas, de los libros previos, los viste con el libro anterior, la versión anterior. Todavía usamos la misma metodología porque, pues, en mi opinión, es una de las mejores o la mejor. Pero cada cierta cantidad de años sale una versión nueva. Ellos la mejoran y nos dan herramientas nuevas, las cuales ya les mencioné más o menos. Y ellos, estos ejercicios, pues, son los nuevos. Entonces, si lo viste, pues, ahora lo vas a ver, pero de una forma más dinámica. Así que, suponiendo que te quedaste con un 10%, 15%, 20% de dudas, pues, ahí las vas a aclarar todas. Suponiendo que no tienes ninguna duda. ¿Qué te sirve de práctica de inglés conversacional? Siempre les he dicho a todos los alumnos, especialmente hasta alumnos que están en el nivel 5, que si ellos dejan mi clase y gradúan con inglés avanzado, pero siguen trabajando en una empresa donde nada más hablan español, no platican con nadie en inglés y pasan los años, todo lo que se aprendieron conmigo se les va a olvidar. Te lo aseguro. Te lo digo por experiencia, porque en Estados Unidos se requiere que estudies un idioma foráneo. Bueno, entre esas opciones, ¿verdad?, está, bueno, Tomas Inglés, que no es foráneo allá, allá fue donde estudié yo. Los únicos dos opciones, bueno, que habían en aquel entonces eran, en los 80 y 90 eran, en los 80, yo gradué en el 91 de la prepa, eran el español y el inglés. Pero tengo un papá que dijo, no me mudé mil kilómetros para que tú tomes una clase fácil de español. Tú vas a estudiar francés, me dijo. Yo pensando que la tenía hecha, porque muchos hispanos que viven en Estados Unidos hacen eso. Ah, aquí es un crédito fácil. Me voy a meter a español. Para ellos es un inglés de idioma foráneo y voy a sacar cienes en esta. Y literalmente lo hacen. Pero a mí me obligaron a tomar francés. Cuatro años de francés. Y literal, o sea, sí, lo escucho y lo entiendo. Ya lo tenía a nivel conversacional. Lo platicaba mucho en la clase. Teníamos un montón de conversaciones. Aprendí muchas cosas. Pero salí de la prepa y jamás lo volví a ver. O sea, nunca trabajé para algún trabajo donde necesité el francés. Y nunca lo estudié. Y no tenía ningún amigo que lo hablaba. Entonces, ahora, si alguien me trata, quiere que yo les traduzca, yo no puedo. No puedo hablarlo. Puedo leerlo y entiendo muchas frases. Y lo escucho y entiendo cosas. Entonces, lo más básico, parlez-vous français, comme ça, je ne l'ai pas trop bien, je ne l'ai pas trop bien. O sea, me acuerdo de algunas palabras, inclusive varias de las palabras. La única razón que pienso yo que me acuerdo de ellas es porque son similares al español. ¿Verdad? Tienen alguna similaridad. Entonces, me acuerdo de esas. Las que son similares al español. El punto es que no lo practiqué. Se me olvidó. De nada me sirvió en esos cuatro años. Y no estoy hablando de tres horas a la semana. Estamos hablando de que era una clase de una hora y fracción. Cinco o seis horas a la semana por cuatro años. O sea, era mucho francés. ¿Se me olvidó? Entonces, los que están en avanzado, siempre les dije, oye, tienes la oportunidad de conectarte y practicar en mis clases, en ciertas clases en línea. Ahora, los nuevos van a decir, pues es que no es justo, voy a dar gente avanzada. Pero no, mira, es lo contrario. Yo lo veo de esta forma. Si entran otros alumnos más avanzados a tu clase, la clase ya es 100% inglés. ¿Verdad? Pero ya empiezas a escuchar a diferentes personas hablarlo en conversación. Tienes más oportunidad de escuchar y entender. Ya no te envíen. Ya no te envíen. Exacto. Sí. Así que está varios. Ya son varios. Entonces, te da menos miedo. Y ellos te jalan hacia la dirección de ellos. Y si ellos están más avanzados que tú, te ayudan. Entonces, ellos les encanta porque están practicando. No se les olvida. Y a ti te conviene porque se están jalando hacia la dirección donde están ellos, que ellos están más avanzados que tú. Entonces, en mi opinión, esto va a fortalecer a ambos. Los que ya tuvieron el curso y quieren practicarlo. Y los que van empezando, pero claro, no están en cero. Los que van empezando y quieren mejorar su habilidad de conversación. Es como cualquier otra cosa. En inglés hay una expresión que se dice sink or swim. Si te pones en una situación donde te avientan el agua profunda y no saben nadar, aprendes o te hundes. Entonces, en esas situaciones a veces es lo que se requiere de uno para poder aprender rápido. Que te pongan en una situación donde lo tienes que usar. Entonces, ese reto, no cualquiera lo acepta. Solo los alumnos que quieren aprender rápidamente. Entonces, mi opinión y mi recomendación a los alumnos nuevos, los que empiezan en cero, es véanlo como una oportunidad, un reto para mejorar tu habilidad de conversar en inglés. En este nivel dos, tienes que, ya es, inmediatamente se pone estrictos requisitos en el intermedio. Tienes que comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar. Si tratan sobre cuestiones que les son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Entonces, el nivel del libro, ahorita ustedes están en ese nivel, nivel dos. Ya van casi acabándolo. Aquí tienes que ser capaz de producir textos sencillos pero coherentes sobre temas que son familiares o los cuales tú tienes un interés personal. Dice, ahí puedes escribir experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Si no sabes hacer eso, entonces, o no te sientes con la suficiente confianza para hacer eso, entonces, definitivamente, el curso uno te sirve. Y este cuadro de niveles te ubica no solamente en cómo vas a nivel aquí de SETI, ¿verdad? Que esto es lo de SETI, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? No solamente en cómo vas a nivel de SETI, nivel dos, sino que en dónde vas a nivel empresarial. Usuario competente tiene que estar en estos niveles. Usuario independiente tiene que estar en estos niveles. Usuario básico tiene que estar en estos niveles. Si vemos el cuadro un poquito, en Pearson son estos niveles. Dos, tres, cuatro, cinco, tienen estos básicos en Cambridge también, ¿verdad? Le llaman Preliminary Vantage Hire. A ver, otros más conocidos, viene siendo aquí el Tuffel. Todos conocen el Tuffel, ¿verdad? Que viene siendo el último. Este, si me lo estoy haciendo aquí grande. Si nos vamos a Tuffel, ¿verdad? Te dice qué calificación puedes presentar si tú tomas el examen. O sea, qué resultados vas a obtener si tienes cierto nivel. Así que, por eso te digo, una, nos sirve para ver lo que debemos de tener para evaluar nuestro aprendizaje. Pero, dos, para ver qué tipo de trabajos vas a aplicar para ubicarte en cuestiones de cómo está el mercado. O sea, no vas a ir a aplicar a un trabajo donde se te requiere dominio total del idioma, si vas a estar en nivel dos todavía. Pero sí puedes ir a aplicar a un trabajo donde tienes un poquito de inglés operativo. Porque si te vas aquí desde operativo, ¿verdad? Es nivel dos. Sin embargo, para poder lograrlo, necesito que expriman el libro. O sea, literalmente, usarlo bien. Que leas el contexto al principio de cada unidad. Que practiques el enfoque en práctica, lo que le llaman focus practice. Que hagas los ejercicios de conversación. Que escuches el audio. Y más aún, les doy herramientas adicionales como un workbook, donde puedes irte a casa a trabajar en otros 10. Son como self-work. Se le llama trabajo solo. Están diseñados para trabajo solo. No es para llenarte dos horas más de clase. Están diseñados específicamente para que tú los puedas hacer solo. No en un ambiente de grupo. Tendrías, o sea, si lo haces todo, pues entonces estás probando todo lo que está en la mesa. No dejando muchas cosas sin provecho. La idea es esa, adquirir la mayor retención de nuestro curso y solo lo hacemos si participamos de lleno en todas las actividades, no a medias. Entonces, el problema que está sucediendo es que muchos, yo entiendo, estas son clases para adultos y muchos tienen sus trabajos, sus familias y se fallan muchas clases. Entonces, a veces el clima, como hoy, por ejemplo, es un día que llovió mucho y el tráfico se pone muy pesado, no llegan a tiempo, pues ya tienes la manera de reponer clases previas. Una. Dos, esas clases se van a grabar con el propósito de que yo me ponga a dar la mejor presentación. Por eso, todavía mejor. No es que yo siempre, no es que yo a veces dé presentaciones mediocres, ¿verdad? Siempre trato de dar la mejor presentación, pero todavía más me voy a enfocar en dar una mejor presentación en esas cosas. Me voy a esforzar por hacerlo todavía mejor. ¿Por qué? Porque lo voy a grabar con el propósito de que los alumnos en el futuro, si se llegasen a fallar una clase, yo les pueda decir, ah, no te preocupes, esa unidad, la explicación y la práctica la tengo grabada, déjame te la envío. Y todas las voy a subir a YouTube en una página privada en mi canal y pues nada más les comparto el enlace y el enlace que les permite usarlo. Obviamente no lo voy a poner como público porque pues estaría regalando un buen trabajo y para qué me quieren si tienen acceso a todas mis clases, ¿verdad? Ya no me necesitan. Entonces, no, va a estar controlado, va a estar en una página privada, pero sí van a tener acceso a mis alumnos que lo necesitan en ciertas áreas específicas. Y igual lo uso para capacitar a mis maestros. El nivel 3, si te fijas, ahora igual, ese nivel 2, el examen B1.1 es el midterm, el B1.2 es el final, el B2.1 es el midterm o B2.2 es el final en el upper intermediate. Sin embargo, tengo la opción, dependiendo del grupo, de adaptarme a sus necesidades y veo que el grupo se le dificulta y necesita un poquito más de retroalimentación. Le puedo dar tres exámenes en este nivel porque este es uno de los niveles que aprieta en cuestiones de teoría y se pone un poco pesado en cuestiones de estructura. Entonces, tienes el B2.1, B2.2, B2.3, puedo dividirlo en dos parciales y un final. Entonces, depende del grupo, depende del grupo. Yo eso adaptaría a las necesidades del grupo. Si veo que es un grupo que avanza rápidamente, no me voy a dar dos exámenes, esa otra clase la usamos para cubrir más material y aprender un poco más o practicar más. Pero en este nivel, tendrías que ser capaz de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como abstractos. Ahí es donde se pone más difícil porque lo abstracto no es tan fácil de entender en un idioma foráneo. Incluso, dice, si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización, puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. O sea, la idea es que tengas ya la fluidez para hablar sin mucho esfuerzo y que ellos te entiendan sin mucho esfuerzo. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Eso es difícil, no es fácil. Por eso ya es un usuario independiente. No necesitas un traductor, ¿verdad? El nivel B2, ¿verdad? A nivel internacional, es como se le llama. Y pone a nivel de soltura, prácticamente una empresa americana te contrata y te dejan en un ambiente donde no te tiene que estar traduciendo. Y más o menos sacas de un 800. Entonces, el tufo, hay dos tipos de tufos, el que tomas en línea y el escrito. Entonces, tiene diferente numeración. El otro nada más se multiplica por 10. Uno es 87, 109. El otro es de 870 a 1090. Entonces, si estás en ese nivel, eso es un nivel muy avanzado. Ese nivel, si tú exprimiste todo lo que tiene este curso, lo tendrías para nivel 3. Pero estamos hablando ya de mucho inglés. Los seis niveles de Little Bridge, uno o dos niveles adicionales, y tendrías que haber pasado todos estos exámenes que no son fáciles. Pero, pues, como te comento, el libro trae todas las herramientas y nosotros tenemos la técnica para enseñarte a presentar esos exámenes con éxito. No vas a tener problemas. La realidad es que, te digo por experiencia, los alumnos que yo tengo, es raro el alumno que presenta y saca un grado debajo del 80% de los exámenes. Y los exámenes son muy difíciles. Quiere decir que a estándar de Secretaría de Educación, o sea, barres con los exámenes o en alguna empresa, pues, te va a ir bien. Si tienes nivel 4 y es avanzado, este nivel serías capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia. Aquí ya lo tienes que dominar. Así como reconocer en ellos sentidos implícitos, dice, ¿verdad? Ahora, sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Aquí, no solamente hablas inglés, sino que conoces las palabras informales como formales, lo que se llama idiomatic expressions. Si te familiarizas con la cultura americana o británica, porque en el libro hay tantos, un sinnúmero de actividades que hablan de la cultura del habla inglés, ¿verdad? Ya los conoces, entonces, puedes hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad y mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. Entonces, esto también, en el TOEFL, ya te pone en la primer base de dominio, dominio completo del idioma. Últimamente, ¿verdad? Aquí estás viendo a niveles, ¿verdad? Tienes TOEFL, tienes British Chamber of Commerce, Trinity, y así vas. Todos los exámenes más reconocidos, IELTS, ¿verdad? Todos estos, Certificate of Proficiency. Nosotros te damos un certificado de, cuando llegas a este nivel de reconocimiento, se llama Certificate of Proficiency in English, el CPE Certificate. ¿Por qué? Porque si tienes este nivel, literalmente, ¿sabes qué significa ET? English Teacher. Literalmente eres un maestro de inglés. Dominas e identificas la gramática, la estructura del idioma al 100%. O sea, el cuarto de reacción, I am a teacher, I, sujeto, am, verbo cero, en el presente, a, article, teacher, sustantivo. ¿Ok? I am a good teacher, good, adjective, viene antes. I am a good teacher at set in English, at set in English, otra expresión adicional, ¿qué es? Es una preposición de lugar. On Wednesday, es una preposición de tiempo, ¿verdad? O sea, literalmente le puedes explicar a cualquier persona por qué se estructura el idioma de cierta forma. Y le puedes enseñar. O sea, al tener ese nivel, lo que se llama Level 5 Proficiency, pasas dos exámenes, el C2.1 y el C2.2, y vas a ser capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oyes o lees. Literalmente piensas en inglés. En mi caso, pues, para mí es muy natural, porque por el simple hecho de que estudié primaria, secundaria, prepa y universidad en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que yo pienso en inglés. Yo me impuse el otro lado tanto que yo pienso en inglés. Y a veces tengo que pensar cuáles son las mejores palabras en español. Y tú te das cuenta cuando yo te envío un correo, ¿verdad? Que, ah, el teacher no escogió la palabra más adecuada, pero yo la entiendo. ¿Por qué? Porque por lo mismo. Entonces, cualquier cosa que puedes oír o leer en inglés, la entiendes. Y sabes reconstruir la información. Suponiendo que es por eso que puedes ser un maestro de inglés. Porque otras personas que no lo hablan bien, tú ves los errores y tú los reconstruyes en tu cabeza. Y ya hace sentido de lo que están tratando de decirte. Entonces, en una empresa es supervaluoso. Porque ¿cuántas empresas americanas le dan servicio a compañías en otras partes del mundo? No nomás en México, que pagan buen dinero. Como, vamos a decir, Pemex. Y Pemex contrata gente para tratar con las empresas en Estados Unidos. Pero Estados Unidos allá necesita a alguien que más o menos le entienda a los que no tienen buen inglés. ¿Verdad? Entonces, para eso necesitan las empresas aquí en México, que son estadounidenses. Entonces, también gente que tienen ese nivel de inglés, ¿verdad? Para reconstruir la información y documentar los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Ahora, lo de lengua hablada y escrita. Eso quiere decir que estás oyendo y estás teclando. Vas a poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. O sea, no es tan fácil como suena. Una cosa es oírlo y descifrarlo. Y otra cosa es teclarlo en la mejor manera entendible. O sea, literalmente estás pensando doble, triple. ¿Verdad? O sea, suponiendo que yo soy un técnico, ¿verdad? El cliente me llama y me dice, ah, no, es que la pantalla es negra. ¿Ok? Y tú no vas a teclar. Pantalla negra en el ticket. ¿Verdad? Tú vas a poner computer networking, user requesting video, access, shows blank monitor. Tú vas a poner en el inglés la terminología técnica. Shows blank monitor. Él dice pantalla negra, tú dices blank, está en blanco. Entonces, para eso suena como que blanco, pero no. Blank es sin imagen. Un blank es sin imagen. Entonces, tú puedes representar de ambas formas el idioma. Escucharlo y teclarlo de una forma diferente. Puedes expresarse espontáneamente, dice, con gran fluidez y con un grado de precisión que te permite diferenciar pequeños mátices de significado, incluso en situaciones de mayor complejidad. Entonces, eso es causa nivel 5. Y son 5 niveles nada más. Ahora, suena fácil. Uno dice, ah, 5 niveles, fácil. Pero son niveles muy llenos, muy completos, muy dinámicos. Y en ciertas situaciones se van a retar. Ahora, la idea es buscarles la belleza. En mi opinión, es la mejor manera que te lo puedo escribir. ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Entendiendo cómo funciona la metodología. Entendiendo cómo funciona el libro. Entendiendo que no es un libro lleno de actividades solamente para que me vendan una hora y media de inglés a X cantidad por hora. Entendiendo que este libro, primero fue diseñado el libro y yo después aparté el tiempo necesario para aplicarlo en mis clases. No apliqué ningún ejercicio innecesario a ninguna de las clases. Entonces, la idea es utilizarlo de la mejor manera posible. Existe esto. Lo que es el libro, ¿verdad? ¿Qué contiene cada unidad? Aquí te lo dice. Cada unidad en un curso de CFA English presenta un artículo utilizando contexto donde se identifica la estructura, la gramática, la teoría del idioma inglés en temas unificados. Dice, todas las unidades usan un enfoque de cuatro pasos dirigiendo al alumno constructivamente en un artículo con gramática, estructura y teoría a la práctica comunicativa desde la primera clase. Este curso, que vamos a iniciar en junio, desde la primera clase, te va a meter en actividades donde tienes que practicar actividades de comunicación. Entonces, pero en cuatro pasos. Entonces, conoce los pasos. Primero viene en el libro la primera unidad. Vamos a decir que es la unidad 11 que la estás viendo aquí. El tema de gramática, estructura, o teoría se llama simple present. Yes or no questions. ¿Cómo estructurar en el presente simple preguntas que se contestan con un simple sí o no? Bueno, el tema unificado que vamos a utilizar para la conversación, donde vamos a aplicar esa estructura, es Shopping for Electronics. Temas actualizados. O sea, cómo ir de compras o qué cosas te encuentras de compras cuando buscas aparatos electrónicos. Todos usamos la tecnología. Inclusive, todos los que están en esta clase, de alguna forma u otra, se tienen que conectar con el uso de aparatos electrónicos. ¿Verdad? Entonces, muy interesante, la verdad. Ahora, desde el principio, abre con un ejercicio de vocabulario que mejora tu dominio del idioma, porque es vocabulario técnico. ¿Verdad? Te explica las partes básicas de una computadora, de un celular, de ciertos componentes de herramientas. El vocabulario se recicla en todas las actividades para mayor aprendizaje y práctica. Entonces, hay que ver eso. Paso uno, ¿verdad? Identificar la gramática en un contexto. ¿Verdad? Paso dos, presentaciones de gramática y estructura. Explicar. Ya que la identificamos y vemos cómo se usan, pues, bueno, que alguien nos enseñe por qué. O sea, no vamos a repetir nada más lo que dicen, así como ciertas escuelas que nada más quieren, repiten lo que yo diga y vas a hablar porque vas a hablar. Este, y le dicen, sí, pues vas a hablar, pero no vas a entender lo que estás diciendo. Aquí no, aquí vas a entender por qué se estructura de esta forma. Es por eso que son clases de adultos, porque los adultos no son como los niños. Los niños hacen lo que les digas y como esponja se lo aprenden. Los adultos no, los adultos hacen preguntas y quieren saber por qué. Y a veces se adelantan en el curso, ¿verdad? Este, y esa es la belleza de este curso. Este, si te da la oportunidad de hacerlo. Si quieres adelantarte, hey, fiche, pero yo he visto que cuando termina con ING, este, esto y esto y lo otro. Ah, sí, en la unidad 14 y 15, The Present Progressive, ahí vas a conjugar el verbo ser, bla, 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 bla. Inmediatamente abrimos eso y te enseño un ejemplo y no regresamos al tema. Bueno, no vamos a andar brincando tampoco. Queremos aprender constructivamente, pero sí tienes esa oportunidad de preguntar. No te tienes que quedar con la duda. Estas tablas de gramática presentan la estructura en forma muy clara y fácil de leer. Y luego vienen las notas que te explican la teoría prácticamente, ¿verdad? Para asegurar que lo aprendas y lo puedes relacionar a las actividades que vamos a llevar a cabo en clase. Hablando de eso, este, las actividades, es el paso tres. Enfoque en la práctica. Ahora, en la clase no tenemos tiempo. Tenemos una hora y media por unidad. Simplemente porque este es un curso intensivo donde ya tienes un poco de inglés y no nos vamos a quedar muchas horas en lo mismo. Vamos a cubrir muchas materias, muchos temas. Pero lo que va a hacer el teacher contigo es, él va a repasar, entra al ejercicio uno, es focus practice. Se va a asegurar que tú puedes hacer bien el ejercicio, el uno y el dos, pero de diez reactivos. Y tú los últimos ocho los tienes que hacer, ¿verdad? Para que aprendas, así como cuando estás aprendiendo a usar una bicicleta. O sea, si tu papá nunca te suelta, nunca vas a aprender. No te va a ir corriendo contigo ya todo el tiempo. Él te tiene que soltar. Entonces, la idea es nada más enseñarte lo básico y que tú practiques. El enfoque en la práctica es para el alumno, no para el teacher. ¿Verdad? Entonces, este enfoque en la práctica escritura, junto con la del workbook, es amplia oportunidad para que nosotros descubramos cómo se utiliza esa gramática, cómo se desarrolla, te ayuda a desarrollar el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad? En la estructura y la gramática de la clase. Y nosotros, por lo mismo, mantenemos los grupos pequeños, a menos de diez alumnos regularmente en cada grupo, para que todos tengan amplia oportunidad de participar repetidas veces, no como en una clase donde hay treinta alumnos. ¿Verdad? Esto, pues, nada más escuchas lo que la gente dice. No es lo mismo escuchar que participar. Entonces, de nuevo, vienen una variedad de ejercicios, y todos son muy modernos y dinámicos, los cuales te van a retar y te van a guiar constructivamente a reconocer y entender el idioma, ¿verdad? A producir en forma de conversación la gramática y la estructura, empezando con temas básicos en el primer nivel, a temas de formación académica avanzada en los últimos dos niveles, como te dice, ¿verdad? Hay ejercicios muy dinámicos como un ejercicio de edición y corrección. Para que aprendas desde el principio, si ya trabajas en un lugar donde tienes que usar el inglés, a corregir tus errores, a buscarlos. Entonces, hay un ejercicio en todas las unidades. Eso es lo que quiero que entiendas. Lo estoy enseñando y lo estoy repasando hoy con todos y lo grabé porque no están algunas de las personas que van a estar en esta clase. Pero yo lo que necesito es que entiendan cómo trabajan las herramientas. Un mecánico que no conoce la herramienta no sabe usarla. Este libro, si no conoces cómo funciona, no vas a tener éxito en el aprendizaje del idioma utilizando este libro. Entonces, cada parte tiene su propósito. Y si tú le buscas lo que digo yo, la belleza, si tú le buscas lo bueno, o sea, es como, en mi opinión, cualquier trabajo es eso. Cualquier trabajo es trabajo, ¿verdad? Ahora, por más que te paguen, vamos a decir si te pagan bien, si es que te pagan bien, como quiera, tú prefieres estar en la casa viendo la tele, viendo Netflix o con tus hijos, ¿verdad? Con tu familia de vacaciones. No trabajamos por gusto, en otras palabras. Sin embargo, yo tengo la actitud de que si tú buscas lo bueno en tu trabajo, en mi caso, por ejemplo, soy maestro inglés y tengo la oportunidad de ayudarle a alguien a que se le abran las puertas. Entonces, ya no lo veo como un, ese es mi reto. Mi reto es que el alumno aprenda bien, que el alumno, no hay nada más hermoso para mí que ver que un alumno agarra un trabajo con una empresa americana. Porque yo sé que en el primer nivel no traía nada de inglés. Entonces, y eso lo digo muchas veces. Entonces, ya le encontré la belleza. No estudié para ser maestro al principio, soy ingeniero. Pero siempre me ha gustado la escuela. Así que por eso la no batallé. Entonces, no más fue cuestión de capacitarme en las técnicas de la educación. Tomé un curso, ¿verdad? Una maestría en educación superior. Y en tecnologías de la educación que me ayudaron mucho. Entonces, busqué la manera de mejorar lo que hago y yo pienso que le encontré lo bonito. Entonces, cuando yo digo, encuentra la belleza en esto. Es busca, o sea, analiza bien lo bueno que es tu libro, ¿verdad? Y las partes que más tú ves que te están enseñando, identifícalas para que las ataques. Te vas directo sobre esos temas en cada unidad y ya tienes el plan, por decirlo así. Ya sabes escalar. Ya sabes subir. Entonces, si de repente haces el ejercicio uno, pero en la siguiente unidad nomás haces el cuatro, y en la otra haces el ocho, y en la otra nomás lo lees así el principio. No estás siguiendo, no tienes ninguna idea de lo que estás haciendo. Es como el mecánico, que nomás le pone dos, tres tornillos y ahí sobran cuatro, pero no sabe ni para qué. O sea, ese carro se va a descomponer. Esto tiene que ser igual. Tenemos que desarrollar el patrón. Digo, ver el patrón y desarrollar la técnica. Empezar a utilizarla. Que te guste y esclarecer esos puntos claves. Agárrate del maestro si ves que lo domina al 100% y pregúntale todo lo que tengas dudas para que te lo aprendas al 100%. Como la clase es tan chica, pues tienes amplia oportunidad para hacerlo. Práctica conversacional en grupo. Paso cuatro. El más importante. La razón por la cual en los escritos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ayudar con los primeros dos, tres ejemplos es porque tenemos una hora y media clase. Y yo no quiero que falte la práctica conversacional en grupo en nuestras clases. Esta sección provee ejercicios con un enfoque en práctica al escuchar y entender como también el pronunciar el idioma, ¿verdad? Con actividades comunicativas donde se permite al alumno hablar lo recientemente aprendido en las actividades previas de lectura y escritura para mover al alumno hacia la fluidez y dominio de la escritura. Las actividades auditivas que vienen con esto te permiten oír la gramática y estructura del curso en un contexto natural y desarrolla con prácticas una variedad de habilidades de escuchar y entender el idioma. No solamente vas a escuchar a tu maestro de inglés nativo que hable, sino también a otras personas dentro de las mismas actividades con estas actividades auditivas. Esta sección es súper importante. No podemos quedarnos sin ella. En cada clase la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque son actividades de hablar el idioma que nos van a ayudar a, no sé si internalizar es la palabra correcta, pero fue la que usé aquí para describirlo. La gramática mediante pláticas en grupo, debates, juegos y tareas de resolver temas interesantes, todo lo cual desarrolla la fluidez del idioma. O sea, está muy padre todo esto. Necesitas buscarle. Tiene actividades de escritura que retan al alumno a producir escritura estructurada, comunicativa y a integrar la estructura y gramática aprendida. O sea, ahí es donde vas a tener que escuchar y escribir. Te empiezas a preparar para esa situación que yo te mencioné, donde las empresas a veces te requieren escuchar y escribir al mismo tiempo. Aquí este libro también es actividad que te retan a hacer lo mismo. Viene con una lista de edición y corrección, ¿verdad? Que te provee una manera de revisión y corrección de errores frecuentes. Entonces, de nuevo, tenemos dos, varias diferentes maneras de dar clase. Tenemos SETI empresarial directo a las empresas. Lo que se llama, ustedes están en el curso que se llama SETI Live VET, este grupo de alumnos. SETI Live Interactive Video Education. Es un programa de clases en línea. Puede ser presencial también. Este, y ya tiene su categoría, básicamente SETI Live. Tenemos lo que se llama SETI Kids, pero es para niños. En tu caso, pues sí lo conoces también porque tu hermana está en ese curso, ¿verdad? Que está chica. Ahora, para asegurar, para que el maestro y SETI aseguren que sí estás participando al 100%, tenemos que requerir compromiso, un compromiso de parte del alumno. De nada me sirve a mí venir bien preparado, comprar todas estas herramientas, proveer acceso desde tu casa por si llueve. O sea, darte toda la comodidad y que en la realidad muchos lugares no lo van a hacer. ¿Tú crees que a cualquier lugar interlingua Quick Learning no les importa que esté lloviendo? Si no vienes, a ellos no les importa. Tú pagaste. O sea, una cuota mensual y punto. No vienes, no pasa nada. Para ellos no pasa nada. ¿Verdad? O sea, yo busqué una manera de que si llueve o si el tráfego está pesado o si simplemente tu carro se descompuso, te conectas de cualquier lugar. O sea, dale una vuelta a la cuadra, búscate el primer ciber que esté abierto y te conectas. Si no tienes computadora. O sea, ya prácticamente no hay excusa. La única excusa es no le doy la suficiente importancia o no le doy el suficiente compromiso. Simplemente no me siento tan comprometido. Tengo otras cosas más importantes. Y que no sea la novela o que no vaya a ser algo así. Porque literalmente vamos a estar exigiendo un compromiso y va a haber una al final de cada unidad, lo que se llama un review quiz, como un examen de evaluación. Eso nos da saber si participaste. ¿Verdad? No estamos buscando necesariamente una razón para regañarte. Simplemente estamos buscando, si en ciertas unidades estás teniendo problemas, una manera de ayudarte y encontrando cuáles puntos son los que se te dificultan y dándole énfasis a esos puntos para poder proveer retroalimentación continua efectiva. Eso es lo objetivo. Entonces, ahora tenemos un registro donde se va a estar registrando y manteniendo un promedio, no solamente de tu asistencia, ¿verdad? Sino de estos reviews de cada unidad para mantener un promedio. Y luego está el midterm exam y está el final exam. Esos cuatro. Todos los quizzes, el grado de asistencia. Llegaste a tiempo, te conectaste, 100 para asistencia. Ese es el más fácil. Ya tienes el 25%. No llegaste, bueno, inmediatamente se califica un 50. No tomar un 0 porque te tardas en recuperarte de un promedio. Técnicamente hay escuelas que no dan debajo de un 65. Yo sí te voy a dar un 50. ¿Verdad? Yo digo que un 65 ya te lo están regalando. Porque no, no vienes, no haces nada, es un 50 en asistencia. ¿Quieres reponerlo? Ok. Nosotros por eso grabamos las clases. Bajas el curso, haces todas las actividades, haces el review y me lo entregas. Las actividades y el review. De esa manera yo sé que repusiste el tiempo e hiciste las actividades. ¿Qué hago? Ese 50 de asistencia se convierte en 80. No va a ser 100 tampoco. Porque es mejor que te presentes en vivo, porque en vivo es individualizado. Tienes una pregunta, ahí mismo te ayudo. ¿Verdad? Viendo un video, entiendes bien. Si no, ni modo. Es un video. La idea es que estés en vivo. Por eso se llama CETI Live Ed. Live Interactive Video Education. Es en vivo. Live. ¿Verdad? Bueno, el punto es que hay compromiso de asistencia, hay compromiso de participar en cada una de estas actividades. ¿Quieres asegurarte que saques un 100 en estos reviews? El review no lo tienes que entregar hasta después de clase. Quiere decir que todavía te puedes ir a casa, si tenías dudas, a trabajar en el workbook, a hacer esos ejemplos y luego regresarte al review, probablemente va a ser un 100. Vas a tener un 100 en asistencia y un 100 en los reviews. Ya nada más es cuestión de prepararte para los exámenes. Los cuales nosotros vamos a tener un repaso contigo o te vamos a proveer una guía de estudio. Y de esa manera, con esos cuatro porcentajes, nosotros determinamos cuál es tu GPA. Grade Point Average, se le llama. Y el promedio de clase, básicamente. Como te comento, todo es cuestión de números. Si tú sacas buenos números en todo, entonces ya sabemos que estás utilizando las herramientas bien. Si tus números están bajos, yo me doy cuenta. Inmediatamente se pone en rojo ahí todo lo que está en nivel debajo de 80. Literalmente, para mí, para que estés en verde, tienes que tener un 90. Si estás en los 80, estás en amarillo. O sea, literalmente, yo programo mi hoja de calificaciones. Estás en los 80, estás en amarillo, estás bien. Si estás en 70, ya es anaranjado. O sea, muy apenas estás pasando. Y si estás debajo de 70, estás en rojo. Todos esos colores, ahí los voy a ver. Y me voy a enfocar primero en los rojos. Porque ahí es urgente. Y luego me voy a ir sobre los... ¿Por qué? Porque quiero que todos esos rojos brinquen anaranjado. Y luego me voy a ir sobre los anaranjados. Y voy a hacer que... Buscar la manera de ayudarles a elevar a amarillo. Y si todos están en verde, excelente. Pero si hay uno o dos amarillos, les va a ayudar a avanzar a verde. De esa manera, estoy siendo bastante efectivo en cuestiones de proveer ayuda y soporte a mis alumnos. Entonces, el sistema está diseñado para que el maestro identifique las áreas que necesitas mejorar y ayudarte con ellas. Tengo todas las herramientas, créeme. Tengo una variedad de... No solamente estas actividades, sino presentaciones en PowerPoint. Se están haciendo videos nuevos, como te comenté. Hay videos adicionales que ya tenemos disponibles. No todos son de nosotros. Algunos los obtuvimos de compañeros estadounidenses que también usan la misma metodología. Lo menos de utilizar una metodología internacional es que hay muchos otros que la usan en otros países. Y ya se perfeccionaron las herramientas suplementales, adicionales a lo que hay aquí. Pero tú si necesitas ver algo más, ahí yo lo tengo. Entonces, está muy padre tener tantos recursos. ¿Verdad? Por eso digo, el que no aprende, una, porque no llegó y no responde cuando yo lo busco. Pero es por eso que se va a exigir cierto compromiso. Ahora, me voy hablando de compromiso. Antes de dejar esto, la última sección del libro contiene tareas de escritura para cada parcial. Los alumnos tienen otra oportunidad de practicar la gramática en un artículo escrito de un tema fuera de clase. Es aplicable a la vida real del alumno. Las últimas secciones de cada unidad te dan la oportunidad de hacer un poquito de investigación. A esto le llamamos laboratorio. También viene con laboratorio. O sea, la oportunidad de hacer una investigación sobre algún tema interesante para ti o de algún artista o de algún tipo de música o de algo nuevo y reportar a la clase. Entonces, vamos a tener proyectos como esos muy seguidos. Inclusive van a dar presentaciones los alumnos. ¿Verdad? Con eso se cierra. Eso es la metodología. Todo eso viene con el libro. Y muchos no lo saben. No lo saben. Nada más ven el libro. Y se imaginan que son como cualquiera de los otros libros. Pero no. Este está diseñado con una dinámica muy completa. Con una estrategia. Con una guía de estudio constructiva. Necesitamos seguirla al pie de la letra. Y de eso estoy hablando exactamente cuando diseñé las políticas de clases de inglés. Al estudiante, para lograr un mayor aprovechamiento constructivo del curso de inglés con CETI, se le requiere cierto compromiso. La obligación de cumplir con ciertos compromisos y políticas de clase. Al no ser así, CETI reserva el derecho de prohibir o cancelar el compromiso para con el alumno incumplido. Suena medio duro eso. Suena medio... Pero la realidad es esta. Tú estás echándole ganas. Tú estás aquí todo el tiempo. Y cuando no estás te conectas o vamos a decir repones una clase. Pero suponiendo que hay un alumno que nunca viene. Y que cuando viene no trabaja. O está ahí jugando por el teléfono. Es alumno. Es causa de... Tenemos que disminuir la velocidad a la cual estamos progresando. Porque continuamente le vamos a tener que estar ayudando. Entonces, no se va a permitir. Simplemente o te mueves con el carro o te sales. El curso es intensivo. Entonces, se necesita total compromiso. Entonces, no es para el tipo de alumno que se le forzó a venir aquí. Si tus papás te obligaron, no vas a volar más ni a él. Es para el que quiera poner inmediato nada más. Entonces, señora, si no quiere, no me lo envíe, por favor. Porque el que va a dar con él va a ser yo. Mi negocio a mí no me falta. Yo lo que necesito es tiempo para enseñarle a los que sí quieren aprender. Ahora, esa estructura, de la manera como estamos cambiando, implicando la tecnología y grabando, me va a liberar. Porque, pues, en lugar de tener que dar múltiples tutorías en persona que consumen mucho de mi tiempo, pues ya voy a tener muchas otras herramientas para, oh, yo tenía que manejar a encontrarme con alumnos. No nomás es el alumno el que no tiene que manejar. A mí también me sirve poderme conectar. Ya puedo ayudarle a más personas. De esa manera lo veo yo. Por eso te digo, cualquier alumno incumplido, que no quiera estar aquí, pues simplemente sete y reserva el derecho de prohibir o cancelar el compromiso. Te voy a decir, hemos tenido muchos alumnos, cienes de alumnos. Solamente ha sucedido una vez. Y sí, el muchacho estaba demasiado joven y no apreciaba. O sea, su mente no estaba aquí. Y yo nada más quise ser honesto. Y le hablé muy bien con sus padres y le dije, yo no quiero, ni siquiera, o sea, y luego, era una situación donde los padres no eran ricos. O sea, el dinero se estaba desperdiciando. O sea, yo les comenté, les dije, simplemente no se los quiero aceptar. Ni siquiera les quiero aceptar su dinero porque él no va a aprender. Y lo que va a suceder es que, o sea, tres años conmigo y no aprende, no va a decir el papá, es que mi hijo es incumplido. Él va a decir, le pagué al maestro tres años y no me le enseñó nada. A mí tampoco me conviene tener esa reputación. Entonces, hay muchas razones por las cuales hay políticas. Raramente las tenemos que aplicar, pero si los alumnos entienden que hay un compromiso, mejor. Ya aquí entra y dice que es para todo. SETI Empresarial, SETI Kid, SETI Live Bet, que son las solas en clases. Ya se les menciona. Lo más importante aquí, si empieza a hablar en cuanto a costos y detalles así, pero lo más importante, eso lo maneja mi esposa, ella es la administrador, ¿verdad? Ella se queda con el dinero de todas formas. Se les entrega una guía mensual con los objetivos. Se les va a entregar una guía mensual con los objetivos a cumplir por clase. Así como el correo que te llegó de la clase que decía cuál era tu objetivo y qué es lo que vamos a aprender. El maestro se asegurará de seguir esa guía al pie de la letra en forma constructiva de acuerdo a las necesidades del grupo o individuo. Puedo variarlas dependiendo de la necesidad del grupo, ¿verdad? Pero el tema principal, o sea, la gramática, la estructura, tenemos que aprendérnosla. Y la práctica conversacional nunca debe de faltar, nunca. Entonces, puede que nos enfoquemos más en un tema que en otro, pero generalmente todo se debe de llevar a cabo en forma organizada, siguiendo una guía y constructivamente, ¿verdad? Ya todo lo demás lo maneja administración, lo del pago, cuándo se cobra, cuándo se paga. En ese aspecto, aquí está el correo a donde debes enviar si necesitas información. Pero las ausencias, justificaciones, motivos de trabajo, vacaciones, etc., inclusive todo eso está configurado en la cuota mensual, ¿verdad? Como te digo, hay escuelas que no les importa nada más que esa cuota mensual. Yo digo que si te di la oportunidad de conectarte desde cualquier lugar en el planeta, me la gané. O sea, literalmente Webex no es barato tampoco. El equipo que uso, ¿verdad? Literalmente estaba disponible. Simplemente el alumno lo desperdició. Ahora, eso no quiere decir que yo considero a una persona que falta automáticamente, ya los pongo en la lista negra, no. Bueno, todos tenemos necesidades diferentes y de repente vamos a faltar. Yo tengo que ayudar. Pero luego se sabe cuando pasan tres meses y es cada mes. Y este mes es esto, el otro mes es el otro, y este mes es el otro. Y ya es diferente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, te digo que yo tengo personas que me han pedido ayuda, aunque yo sé que trabajan mucho, y pues los estimo mucho. Tengo personas que me han cariñado con ellas, y como quiera. Yo les digo, no te preocupes, dime acoplo a tu horario. Desafortunadamente, entre más pasa el tiempo, más crece mi negocio y menos oportunidad tengo yo de hacer eso. Pero lo he hecho. Y lo seguiré haciendo, siempre y cuando pueda. Pero es mejor tener un acuerdo. De que hay compromiso por ambos involucrados. Y por eso vienen las políticas. Y pues, básicamente, la persona que se encarga es administración. Ahorita es una persona o dos. Mediante la implementación de esta política, dice, debe asegurar que la debida diligencia se ejercita. Ya se tendían ahí cualquier falta, si ocurre. Simplemente para mejorar, de una forma positiva. No creas que nadie va a ser prepotente o regañarte. Nosotros somos profesionales, tratamos de hacerlo. Aunque tenemos una actitud muy informal, amigable con nuestros alumnos. Cuando digo informal, digo yo amigable. No somos bien acá serios con los alumnos. Me gusta tener una actitud amigable con ellos. Como quiera, tenemos que poner ciertas reglas formales. El mínimo estándar que cumple con nuestros objetivos, que no son el mínimo. Los objetivos son el máximo. Porque aquí en México pocos tienen esos estándares, esos niveles y equivalencias que quieren alcanzar. Entonces, de nuevo, tiene que haber un orden. ¿Verdad? Alguien tiene que... Y, pues, por eso nos pagan para hacerlo, ¿verdad? Nosotros nos encargamos en cualquiera de los cursos que aplicamos. SETI Empresarial, SETI Kids, SETI Live Ed. Y ya te dice, por qué preocupación o pregunta, informaré a SETI Administración en cuanto sea posible. Si hay alguna duda de que algo no se está haciendo, inmediatamente avísanos. O sea, puede ser algo que el maestro no notó. Yo mismo. ¿Verdad? Si no lo noté, necesito que me digas. Alguien, tiche, ¿sabe qué? Se está brincando esta área, tiche. Y a mí me sirve. Y luego, créeme, yo te voy a decir, discúlpame. A ver, ¿qué tal si nos utilizamos y reponemos las que te faltaron y ya me aseguro que no faltan? ¿Verdad? O sea, con esa actitud te vamos a aplicar las políticas con la actitud de que nosotros te podamos ayudar. Pero pocas veces lo hemos tenido que utilizar de la forma contraria. Ya esto, ¿verdad? Que ha certificado y documentado. Si no has firmado uno de estos, lo vas a tener que firmar en alguna ocasión. ¿Verdad? Que estás de acuerdo con el... Que quedas informado, estás de acuerdo con las políticas. Y pues ya vas a... Que te vas a ir sobre ese compromiso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces prácticamente tú ya viste todos los detallitos. Es lo que íbamos a cubrir hoy. Esos detallitos. Sin embargo, vamos a la cosa. O sea, también. Es bueno que... Ya la iniciamos tú. Tú estás en el nivel 2. Ya la iniciamos. Este... El tema para hoy. ¿Verdad? Es la unidad 26 de nivel 2. May or might for possibility. The topic... Voy a cambiar de inglés porque queremos imponernos a utilizar eso desde el principio, ¿verdad? Today's topic is unit 26. May or might for possibility. The conversational theme is weather. Ok. Tema conversacional. En inglés se dice conversational theme. Theme. Es weather. Ah, y antes de que se me olvide, también les preparamos, por ejemplo, a nivel 1. Bueno, ahorita estamos en el nivel 2. Voy a abrir el del nivel 2. Ok. Este... El conversational... Si quieres saber cuál va a ser el tema de hoy, ¿verdad? Este... Aquí lo tienes. Te vas al... Te lo vamos a dar en forma de calendario. Algo que no habíamos estado haciendo. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema de hoy? Aquí está. Unit 26. En la pantalla, en el enlace que te llega por correo, te va a decir, ¿quieres ver los detalles de clase? Toca este botón. Y te va a enlazar, ¿verdad? Con el portal aquí. Y te va a decir, set the online class, unit 26, may or might for possibility. ¿A qué hora? Hoy a las 7. ¿Verdad? Te dice la hora. Exacta. Y luego te va a decir aquí los objetivos. ¿Cuáles son? Cualquier nota adicional o instrucción para que te prepares de parte del maestro. Y te va a dar todos los archivos que tú necesitas, incluyendo el review quiz, que tiene que ser... Que tenemos que hacerlo. Y tenemos que documentar el promedio. Este, la unidad, algo que no estaba haciendo antes, pero lo voy a hacer ahora. Este, la unidad la voy a imprimir a PDF, la unidad completa, ¿verdad? Este, aquí la ves. Level 2, unit 26, may or might for possibility.pdf, ¿verdad? Pesa 1.7 MB. Si te fijas, todos tus documentos pesan. Por eso es mejor tenerlos aquí. Y tú nada más le planas. Mira, si quiero descargar este, nada más le plano ahí, para que veas el ejemplo. ¿Verdad? Y inmediatamente te dice... Este, inmediatamente ya la descargó, ni se dio. O sea, simplemente porque tenemos muy buena conexión. ¿Verdad? Pero ya la abrió en Nitro. Literalmente, esta es la que vamos a checar al final de la unidad. Y tú vas a trabajar en estos ejercicios y me los vas a enviar. ¿Verdad? Esto es lo que yo tengo que tener documentado de cada alumno. Inclusive voy a hacer un folder con todos tus reviews. Este, ahí los voy a estar guardando. Todo, cada alumno los voy a tener. Este, por si me tengo que regresar a una área que se dificultó. ¿Verdad? Suponiendo que tú me dices, es que esto no lo entiendo. ¿Estás seguro? A ver, y me voy a regresar a este tema porque yo me lo sé de memoria prácticamente. Y ahí voy a ver como, ah, ok, ya entiendo. Sí, 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 se te dificultó ese tema. ¿Verdad? Entonces, de aquí vas a poder descargar y guardar en tu computadora o en tu USB cualquier documento. Si vas a un ciber, pues nada más vas a necesitar el USB. ¿Verdad? Porque sabes que si continuamente vas a tener documentos. Pero esto es accesible de cualquier computadora. No vas a tener que usar la misma. Puedes ir a cualquier lugar. Te va a llegar el correo. Bueno, el correo es muy similar. Vamos a decir que tienes tu, aquí está, recordatorio para unirse a la conferencia personal de WebEx, bla, bla, bla. Aquí te dice el tema de la clase y aquí es donde te digo entrar. Entrar solamente te lleva al otro que te mencioné. Aquí viene más información sobre la clase. Ah, mira, los documentos. ¿Ves? Archivos de la reunión, aquí están. Si quieres ver más, no me lo pones acá y te lleva al sitio. ¿Verdad? Aquí. Ya la abrimos otra vez. ¿Verdad? Y aquí puedes ver todos los invitados. Igual. A lo mejor no te deja ver los invitados. A mí se me dice que como yo soy el administrador, me deja ver los invitados. ¿Ok? Ah, lo más bueno de todo esto. ¿Se acaba la clase? Ahorita que vamos a trabajar en el tema, ¿verdad? ¿Se acaba la clase? ¿Y qué va a suceder? Te va a caer un correo diciendo que la sesión ya se cerró, ¿verdad? Vamos a decir, invitación de reunión. Vamos a buscar una que ya se acabó. Ahora que estamos aquí, la de 5-2. ¿Ves? Esta ya se cerró. Estos son los contenidos. Cuando se cerró, la clase se grabó, así como estamos grabando esta sesión. Y ahí dice, 2 horas y 49 minutos grabados. ¿Ves? ¿Qué puedes hacer ahora? Ah, y el pizarrón. Si yo abrí el pizarrón interactivo e hicimos notas, todos esos se convierten en PDF y se guardan como documento. Entonces, vas a poder ver todas las notas de clase. ¿Ok? Suponiendo que no viniste a clase, pero quieres ver qué sucedió y quieres hacer, reponer tú, para que no te den un 50 en ausencia y inmediatamente enviar el review quiz para, por lo menos, tratar de sacar un 100 ahí. Bueno, pues, te vas al espacio de reunión, ¿verdad? Y te va a pedir que te loguees. Y después de que te loguees, ahorita no puedo reloguearme de nuevo porque yo soy el administrador en esta cuenta. Bueno, no sé que sí, vamos a ver. Después de que te loguees, ah, te dice que la reunión ha terminado. Ahora, regularmente aquí está el video. Nada más que como, si te fijas aquí, yo tengo cierto espacio y si se me acaba, yo descargo los videos y los subo a otro sitio en forma de MP4, que son los más fáciles para que abras en cualquier computadora o apagar. Porque no para los computadoras tienen la aplicación de WebEx para abrir los programas. Entonces, si yo lo subo a Dropbox, algo similar a Dropbox, no es Dropbox, pero algo similar a Dropbox, y nada más te envío el enlace. Si la quieres reponer, lo pongo aquí, mira, aquí en comentarios, ¿ves? Pueden entrar aquí. Por ejemplo, aquí les dejé un enlace que además lo voy a volver a poner en el de hoy. Este es un enlace que te explica del color chart. Vamos a tener la clase fonética que tú ya la conoces. El color chart, hicimos un enlace, ¿verdad? Y ese enlace, aquí lo puse, lo subí a YouTube y luego ya se los agregue. También igual, si este video ya no está allí, porque tuve que liberar el espacio, pero lo subí a Dropbox, lo descargué, lo borré, y luego lo subí a Dropbox, te pongo el enlace para que lo puedas agarrar de ahí. Y ahí se va a quedar permanentemente. O sea, lo puedes ver literalmente. La reunión. Tarde o temprano, si la uso para YouTube, probablemente le van a hacer modificaciones, le van a agregar más detalle. Un diseñador gráfico la está preparando de forma mejor, más actualizada. ¿Verdad? Pero, digo, un poquito más formal. Pero también va a estar disponible, también vamos a tener los otros videos de YouTube con presentaciones de PowerPoint y todo eso sobre los temas que tú necesitas ayuda. Entonces, vas a poder ver la clase, más poder ver otra sesión en video. Hay muchas herramientas y las presentaciones de PowerPoint. Por ejemplo, en esta clase, aquí está, mira, tienes el PDF y luego tienes la información. Pero mira, set the presentation 9, will for the future. Si tú quieres ver la presentación, la planas ahí, ¿verdad? La descarga y literalmente la descarga. Y no sé cuánto se tarda esta vez, pero a lo mejor un poquito porque sí tengo muchas cosas abiertas. Literalmente la va a descargar. Este, aquí mira, en forma de, la descargó, pero aparentemente como es grande, la descargó en forma de, pero es presentación PowerPoint. Entonces, puedes ver el tema, ¿verdad? Este, tú tuviste esta clase la semana pasada. Y después de la clase, ahí lo tuviste. Entonces, no, o sea, yo digo que más herramientas no hay, ¿ok? Este, es importante conocerlas y es importante más que cualquier otra cosa, utilizarlas correctamente. Ahí tienes la guía de estudio, tienes el libro en digital, tienes todo accesible. O sea, es muy completo. Este, se me había olvidado mencionar eso, que vas a tener la guía, ¿verdad? Para poder ver por, si te quieres adelantar, puedes hacerlo. Pero, de nuevo, así como cuando llegas aquí a Unit 26, la teoría may or might for possibility, weather, es el conversational theme. Step one, let's analyze grammar and context. Let's identify the context. Before you read, let me ask you a question. How do you know what the weather will be? Do you watch TV, do you check your phone, the computer, do you listen to the radio, or do you read the newspaper? How do you do it? Yeah, if you want to know what the weather will be tomorrow, how do you find out? Tomorrow's going to be sunny. How do you know? You check on the Internet? On the Internet, or on TV, or on TV, okay, you watch the weather, the weather channel, okay. Yeah, in Mexico, everybody loves the weather channel, but if you don't have time, maybe you can look it up online. You could check your phone, too, like my phone, literally, I have an application, and that's the first thing you see on the screen. It's right here. It tells you, I'm going to put it right here so everybody can, literally, you can see. I mean, it has, I don't know why it has Escobedo, but I mean, it has Escobedo and Monterrey. I live in Monterrey, but it tells me what the temperature is going to be, and it tells me if it's going to go up or if it's going to rain, and then I can just press on the button. So technically, that's how I look up the weather. I always do it on the phone. So you have, it says right here, watch TV, check my phone, or computer, listen to the radio, read the newspaper. How often, how often do you think the weather report is wrong? In your opinion, in your opinion, how often do you think the weather report is wrong? Rarely, sometimes, often, almost always. What would you say? Sometimes? Often. Oh, what is often? Often is, de vez en cuando. No, frecuentemente. Often es frecuentemente. Vamos a entrar a eso, eso se cubre en la unidad. Rarely, raramente. Sometimes, de vez en cuando. Often, frecuentemente. Almost always, casi siempre. So, how often es que tan frecuente piensas tú que el clima, el reporte del clima está mal? What would you say? Rarely, sometimes, often, almost always, when? Sometimes. Sometimes. So, for example, in the term of rain, in the cold, sometimes it's sunny, after it's raining. Okay. Sometimes it's sunny, and then immediately after it's raining? Sometimes it's sunny, then immediately. Yeah. Because the weather changes really fast. Okay. It's raining. So, the weather changes really fast. Okay. Very good. That's a good comment. Now, that's exactly what we want to talk about. We want to talk about the weather. Here we have a conversation between a mother and the weather report. Okay. So, what we want to do is we want to listen. See if you can turn on your speakers, because I think, since I'm wearing my headset, you might not be able to hear the sound. If I go to... Basically, we use... We have all the audio on... What unit? You're on unit 26, right? So, here we have the audio. Can you hear it? On your computer? If you turn up the volume? You can't hear anything at all? Okay. Well, then I'm going to read it to you. Okay? Normally, we hear the audio, but we're missing the speakers. Next week, we won't have that problem. We got a brand-new computer. Ah, I'm going to have a brand-new computer. Anyways, what we're going to do is we're going to... I'm going to go ahead and read to you the article, and then you look for the expressions that we're trying to identify, may or might for possibility. All right? The mother says, Shh! The weather report is coming on. It's Sunday, May 15th. The time is 9 a.m. And now, here's the weather forecast with Luis Molina. Good morning, everyone. If you plan to be outdoors today or Monday, wear a warm jacket and bring an umbrella. The weather will continue to be unseasonable. Today will be cold and windy and heavy rain will begin. Tonight or tomorrow, for your morning commute, there may be flooding on the highway. So if you can, take public transportation and don't put away those umbrellas too soon because we'll have more rain on Tuesday and Wednesday. By Thursday, the weather may become milder with only a 20% chance of showers. We might even see some sun. But until then, my friends, my best advice is to stay indoors with a good book or movie. So Alex says, I guess that means no sucker tomorrow. The mother says, don't be too sure. You may still have a game. The meteorologist is often wrong. Remember last Friday, he predicted a beautiful day, but it was awful. And last week, he said we might have a major storm. It turned out to be sunny and dry. Maybe, says Alex. I just hope you don't want, I just hope you don't play in the rain, says the mother. We might. The last time it rained, we played the entire game. Playing in the mud was great and we won. So, any vocabulary terms that you need help with? Something you don't know what it means in English? I can explain. Unseasonable? Unseasonable. Unseasonable. Yeah, here we use the ah from the color chart. I haven't showed, this is the first time I bring up the color chart, but we will be using the phonetics sound chart. Ah as in above, but you're saying unseasonable. Un and then you use the s s e s ah nable. You use the ah again, right? Unseasonable termina con ol ol unseasonable bowl 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 A ver, say it. Unseasonable. Perfect. Si conoces el color chart y te aprendes cada uno de estos sonidos, los vocales funcionantes, te va a servir mucho. Okay? But correct. Unseasonable. It means ah it the meaning of unseasonable it is an adjective and it means that it's bad or and seasoning es es darle sabor. Cuando algo es unseasonable quiere decir que no tiene buen sabor. Él técnicamente como que para hacer bueno lo que quiere es que continúa un malo. Si. No pinta para lo bueno. Si. No pinta para lo bueno. Hay una palabra que se traduce directo. Hay sinónimos si los buscas en Google y si tú entras a Google este vas a encontrar sinónimos verdad de la de la misma. Vamos a buscar unseasonable y en Spanish inoportuno. Ah. Ahí está. En este caso en cuestiones de clima es algo inoportuno. O sea obviamente no es bueno si es inoportuno. Ok. Entonces por eso que hice la palabra unseasonable. ¿Cuál otro? Unseasonable. ¿Windy? No. No aquí. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Commute. Commute es el viaje de ida al trabajo. Hay una palabra en español si se traduce nada más que no sé no me la acuerdo al momento. El viaje a diario que tomas de ida y regreso al trabajo. No, conmutador no es la palabra correcta. Es más el viaje que tomas a diario. Se le llama todos los días vas al trabajo a ese es tu commute. Ok. Ese es tu commute. de ida y de regreso. ¿Otro? There may be flooding. Flooding es inundaciones. We might. We might. el juego entero pero en inglés como es adjetivo viene antes del sustantivo en español viene después pero es entero el juego entero aunque jugaron el juego completo se quedaron a jugar en la lluvia y dice jugar en el lodo fue grandioso es por eso que la mamá no quiere que lo haga y luego dice and we won y ganamos ok here we need to identify identify the grammar the weather report is coming on what does that mean coming on this is a phrasal verb ok a phrasal verb and it means basically phrasal verb this is how you spell phrasal verb ok it means that it's it's turn it's starting if the movies the movie starting you say oh the movies coming on or the news is coming on if it's beginning if it's yes commencing if it's going to commence then it's coming on then it's coming on yes so the weather report is coming on they're checking the weather here you see the meteorologist right and he's saying that basically if you're going to be outdoors bring an umbrella right he says bring an umbrella I mean it's going to rain the weather is will continue to be unseasonable we talked about what the meaning of unseasonable it's going to be cold and windy cold frío y ventoso heavy rain lluvia pesada ¿verdad? will come tonight or tomorrow for your morning commute así que el viaje al trabajo puede que hagan inundaciones básicamente se está avisando que te levantes temprano ahora may be there may be la palabra may entra en juego aquí ok that is the grammar we want to identify may become ok that's one expression or instead of saying may sometimes they say might might or may it's always may in the base form of the verb may be may become might in the base form of the verb ok may have we may still have a game we might have a major storm ok we might ok do you know what is the difference between may and might they they identify the possibility of something happening of something happening ok the main topic here is identifying using these expressions right here may or might to identify the possibility of something occurring ok it's an expression used in english to explain possibility ok if we go to if we go to our grammar and presentation ok we're going to come back to this in a moment use it in affirmative statements this way first you identify the subject this is an affirmative ok or you can have negative ok but again in both cases first you identify the subject then you can use may or might right and it's the same thing over here may or might but if it's negative it changes a little if it's negative you're going to be using not ok the expression not for example i may play soccer or i may not play soccer the only difference the only difference is not see now here you have i may or i might it may or it might not rain see but we need to know the difference what is the difference between may or might which is more common which is more possible that's the question that's what we're going to discuss today but before we discuss that let's go back really fast normally we would read this we have an opportunity to practice reading ok but since we don't that would be if we had a group so when we have more that is why it's a little bit better to have at least three students because the conversation takes place you have more opportunity to talk you still have a lot of opportunity with me but you're going to have more opportunity with more people in the class so hopefully in this new class that begins in june more people will connect i think i think there will be i got a lot of people that want the class and i can only accept a few so i think i think you will see more practice anyways complete the sentences with the words from the box we need to know the meaning of these words commute entire flooding highways mild predicted and storm do you need to know do you know the meaning of these words which one do you need help with you know you know commute right you know what they mean commute entire also flooding highways in english well at least in the united states highway es carretera federal freeway es carretera libre avenue es avenida road es ya es como una avenida más chica como puede que sea una carretera que te lleve a una área residencial y drive es un una calle zona residencial o sea el road es es como la avenida aquí más grandecita pero el drive es esta la casa donde están las casas bueno highway es la autopista federal highways mild que significa mild you know mild es se me dice que es templado en español déjame checarme para ser seguro sí templado verdad suave también se utiliza para varias cosas mild por ejemplo cuando la salsa verde tú dices ahí en Estados Unidos los americanos no les gusta el chile o nada que pique este prácticamente no les gusta ah que hice aquí no poniendo ah no sé como lo metí aquí accidentalmente y a alguien le envió le envió una invitación también bueno significa mild digo mild significa templado en cuestiones de clima pero también para la salsa si quieres que pique dices hot sauce si la quieres leve que no pique mucho mild sauce hot sauce o mild cuando vas a un restaurante en Estados Unidos te van a preguntar hot sauce o mild sauce verdad todos los americanos van a decir mild y los americanos van a decir hot sauce este predicted predecir o predijo en el pasado storm tormenta ok ahora sí a ver léeme el número uno que dice te voy a dar acceso para que puedas escribir espera un segundito ahora lo que vamos a hacer aquí te voy a asignar control del mouse cuando tú lo cuando cuando tú quieras entonces ah déjame le cierro ahora sí trata de tomar control ok y pon ahí lo que va a hacer a ver léelo primero completo d d las 2 n mhm THEY CANCELLED THE GAME BECAUSE THEY EXPECTED RAIN THE WHAT uy Mmm, probablemente sí funcionaría, pero hay otra oración más abajo donde queda el Storm mejor. Entonces, ¿cuál otra quedaría aquí? Solo hay una más. No puedo decir que cancelaron el juego porque esperaban lluvia todo el día. Y, they canceled the game because they expected rain the expected, esperaban, esperaban lluvia el día entero. Me parece que al usar esa palabra ya te lo... ¿Te lo voy a hacer? The entire day. En inglés, el adjetivo viene antes del sustantivo. Entonces, entire es un adjetivo. ¿Ok? ¿Número dos? Uh-huh. He lives outside the city. His... 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 To work. Remember? When you go to work and you come back from work. ¿Cómo se le llama eso? Commute. Perfect. He lives outside the city. His commute to work is an hour and a half each way. O sea, su viaje al trabajo es una hora y media de ida. Each way es cada... de cada manera de ida o de regreso. ¿Ok? ¿Número tres? Bueno, si por ejemplo lo de los comillas, en el otro el más que se indicaba que era ir al trabajo. Ah. Commute puede ser el viaje a cualquier lugar. Nada más que le agregas después de commute, ¿cuál lugar? Entonces, commute to work. Commute to church. Commute to... Uh... Vacations. Si te vas a ir de vacaciones a algún lugar. So, commute to your mom's house. Si no vives con tu mamá, es el viaje a la casa de tu mamá. Commute to school. También. Alright. Three. 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 There is always flooding on the street when it rains. ¿Cómo se ve la trea? Uh-huh. There is always flooding on the street when it rains. The city needs to fix the problem. Ok. Number four. ¿Como se ve la trea? Meteorologist. Meteorologist. The meteorologist. Meteor. Meteor. Ologist. Uh-huh. The meteorologist. Predicted. Correct. Predicted. Predijo. We're... 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 Correct. There is bad traffic. There is bad traffic. Mayor... Correct. There is bad traffic. Hay muy mal trafico. en todas las autopistas principales there is bad traffic on all the major highways i think we should wait to go home very good number six firm getting worse very good the storm is getting worse they may close the airport si la tormenta se esta poniendo peor puede que cierren el aeropuerto they may close may close the airport i want to live correct i want to live some place where the weather is sunny and mild excellent preguntas quiero vivir en un lugar donde el clima es sunny y cuando usas mild para el clima es algo agradable ok este sunny es soleado y agradable por eso lo sé ok entonces ok no questions les ahora una cosa que quiero que notes déjame tener el control otra vez de la página este la palabra que viene antes por ejemplo they cancel the game because they expected rain the entire day ahi no se utiliza gilisa said the city limits is committed to work it's an hour and a half each way there is always flooding on the street when it rains this city needs to fix the problem um the meteorologist predicted beautiful weather for the last three days for the next three days there's bad traffic on the major highways i think we should wait to go home the eso debemos esperar should is como sugerencia ok the storm is getting worse they may y aquí es la expresión que quiero que veas utiliza may close the airport ok al rato vamos a hablar cuánta probabilidad eh si el o sea puede may es algo que puede suceder al rato hablamos de a qué nivel o qué porcentaje de posibilidad puede suceder que cierren el aeropuerto ok um now if we go to the next here we see a comprehension question circle the correct weather for each day according to the forecast ok now aquí what i need you to do is to read what the meteorologist said ok he says good morning everyone if you plan to be outdoors today or monday wear a warm jacket and bring an umbrella because the weather will continue to be unseasonable cold and windy and heavy rain ok look at the weather symbols here monday cold rainy cold rainy here rainy so it gets warmer and here thursday ok thursday is uh he predicted it says right here the meteorologist is often wrong remember last for as well he predicted no it's just the last friday ok pero él dice uh so if you take the public transportation don't put away those umbrellas too soon because we'll have more rain on tuesday and wednesday more rain thursday the weather may become milder with only a twenty percent chance of rain rain only no no but a little bit warmer not so cold and we might even see some sun maybe but until then you don't have good weather until so what you want to do you tell me what on sunday what do you have sunny and warm or cold and windy okay so sunday we're going to go with cold and windy what about monday heavy rain very good tuesday is rainy wednesday rainy rainy again but okay yeah it was it was uh no you're right rainy what about thursday is it was sunny correct he said it was an unsunny it is probably or it may be sunny with a 20 chance of rain questions all right excellent so these are the comprehension questions to make sure that you understand the what the meteorologist predicted okay no questions and here we see the grammar presentation again first we're going to use the subject okay then we will use the may or might okay that's the second part and you will always use and this is important you will always use the base form of the verb okay but in the past not in the future i mean well future is a base but not in the base form of the verb means the the form the the way the verb is listed originally i play you play he play he plays but in the base form not plural it may play it may i may play soccer okay now you can you can use may or might either one okay may or might let's talk about the difference between may or might let's talk about the difference okay if we if we go to the grammar notes and what do you see what what does it say number one what does it say please read read the read this part this is very important okay okay possibility we're expressing possibility about the present or the future okay for example where's john i don't know he may be on vacation possible possible he's on vacation okay what are you doing where are you going uh what are you doing uh what are you going to do this weekend i'm sorry what are you going to do this weekend we might go to a movie okay another possibility okay now may and might almost have the same meaning almost what do you mean almost almost okay casi siempre tienen la misma el mismo significado pero no todo el tiempo porque he said but okay i am pero but may means something is a little more possible than might is the clave may is a little more possible it's more yo diría que si hablamos de porcentajes may me la formamos el verbo es como un 60-40 que va a suceder might no hay ninguna garantía se puede ir por un lado o hacia el otro 50-50 no hay ninguna ninguna seguridad entonces suponiendo que que te invitan a una fiesta pero tú no sabes si es el fin de semana de tu papá que cumpleaños y les dices bueno es que no estoy seguro si es el fin de semana que cumpleaños de tu papá así que i might come might not puede que sí porque no si cumpleaños de tu papá no si no es el fin de semana que el cumpleaños bueno no a lo mejor el papá no es el buen ejemplo porque pues obvio debemos de saber cuándo cumpleaños el papá pero pero digo alguien verdad este algo así similar o sea no le dijiste que si puedes vienes si no no es básicamente 50-50 verdad por eso tienes que saber dónde utilizarla porque pues no vas a decirle a tu patrón i might come to work tomorrow verdad puede que venga mañana cuando es martes o sea va a decir como que puede o sea you have to tienes que te va a decir hay que saber cuándo se utiliza ok may and might are followed by the base form of the verb ya hablamos de eso base form of the verb is like right here might go no puede ser plural verdad te fijas aquí tiene aquí tiene una s eso está incorrecto tiene que ser en su forma base tampoco puede venir con to verdad eso también está mal solo la forma base del verbo lo que estás viendo aquí he might go to the movies there are no contractions for may or might no se van a abreviar ahora esto es algo del idioma inglés es casi todo los americanos utilizan lo que se llama contractions contractions es la forma corta o una abreviación verdad hay que saber identificar dónde utilizarlo en estos en este tipo de expresiones que vienen antes no todas tienen la opción de contractions algunas sí pero no todas por ejemplo si dices i would ahí sí se puede en lugar de decir i would go puedes decir i'd go eso es un contraction pero con may no puedes decir i may go o i'm no puedes decir i y luego abreviar ahí una y o algo o sea no se puede no hay contraction ok now notice the the usage note ¿qué dice? can you read it? usage note mhm we usually use will or do you go do my or might to ask care no questions yes on questions correct correct we usually use will or be going either one of these not sure if that's the right expression we we usually we can use either one of these will or be going to ok plus the base form of the verb i'm using the wrong be going to ok and it says not may or might right to ask this is in the form of a question ok in the form of a question you don't you say will you go to the party i might or i may you can say are you going to see that movie ok we might or we may may you go to the party that's incorrect ok that is totally incorrect number four so you can say i think i think i think there i think class class might start at seven i think i think i think i'm sure i'm sure class starts at seven okay so there that is the difference between i think and i'm sure all right now we use i think i will for something that is likely i think i will call the doctor like something that is likely is algo que sucede o sea si te sientes mal y normalmente cuando te sientes mal ya tienes el patrón de que le llamas al doctor o te vas a decir i think i might call the doc ok utilizas i think i mean no i think i might you know i think i will ok usas toda la expresión esto es lo que se llama everyday english ahí también se puede si nada más que esto es lo que regularmente sucede entonces le pones will hay más certeza con might no hay ningún tipo de certeza es la diferencia si nada más hay posibilidad pero no certeza pero o sea lo que me oye y se va y la estructura es así de 18 o puede ser 18 o puede ser 18 19 si i think i might learn english next year o sea ahí es pienso que probablemente aprende inglés el año que sigue algo de dudas pero es lo que yo pienso ahora si estás seguro que vas a aprender el inglés el año que sigue tú vas a decir i think i will learn english porque ya ya viste tu curso te gustó te vas a echar ganas ya tienes tu computadora tu conexión ya tienes todo listo entonces tú vas a decir i think i will yeah ya estoy listo ya tengo todo si te faltara algo pues a lo mejor por eso vas a usar i might pero si tienes todo i will ok ahora let's read this section right here what does it say maybe it will rain pero es una palabra entera no es lo mismo y generalmente viene al principio significa lo mismo maybe significa que puede suceder tampoco hay garantía si alguien te dice te pregunta algo y tú no estás 100% seguro tú di maybe no digas sí así puedes decir i said maybe 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 es posibilidad no es certeza entonces si te dicen will you will you get married one day vas a decir maybe probably puedes decir probably significa lo mismo así ok pero el más frecuente es el maybe es el más frecuente ahora assuming assuming that you have a girlfriend ya tienes tu novia ya le diste el anillo entonces entonces ¿qué vas a decir? I I I think I will get married next year o sea ya estás en el momento que tú dices I think I will get married next year automáticamente la gente puede llegar a la conclusión indirecta de que ya te hayan sin que tú lo digas estas son las cosas inclusive vamos a volver a ver esta unidad en el futuro en el nivel más avanzado donde tienes que tú sacárselo al contexto no te va a decir trae novia pero si él dijo I think I may I think I will get married tomorrow I mean next year es porque trae novia o algo trae planeado similar a eso entonces si alguien te dice do you think he's getting married tú puedes decir I think so because he said he 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 thinks he will get married next year he would he would not be saying that no estuvieras diciendo eso con will si no tuvieras novia hay más certeza en tu boca entonces de nuevo son expresiones que modifican o alteran o cambian el significado del verbo o por eso tienes que conocerlas porque si las aplicas en el lugar incorrecto estás comunicando la información equivocada que te hace una chava quiere salir contigo y a ti te gusta la chava y tú dices y ella te pregunta do you think you want to get married next year y tú puedes decir I think I will está diciendo ya tiene novia porque tú le dijiste que tenías novia indirectamente y ya la perdiste ya se te fue la rubia americana porque no aprendiste buen inglés entonces hay que tener cuidado con eso este entonces maybe I will has a similar meaning to I might or I may ok again maybe I will más certeza siempre cuando utilices el will hay certeza ok we use might we use it might or it may to talk about the weather because the weather is never for sure el clima nunca es seguro so we use it might it might rain tomorrow it may rain tonight pero may tiene un poquito más nivel 60-40 might 50-50 cuantamos questions all right now let's focus on practicing all right if I say right here if I say match the sentences write the correct letter ok number one is D ya lo tenemos ok you you can go ahead and ok toma control y luego léelo double click there's an 80% there's an 80% chance of rain correct correct 80% well es que 80% es muy grande fíjate en el porcentaje entonces ¿cuál utilizarías? ¿ah? definitely significa que va a llover si tú usas la palabra definite definitivamente va a suceder esto total certeza 80% le puedes agregar la palabra probably 80% es muy alto ¿te digas? vamos a ver there's about a 50% chance of rain there's a 50% chance of a 10% it's definitely not going to rain bueno te está dando un poquito más ahí que el puedes usar los dos es más pensándolo bien puede ser probably rain o may rain cualquier de los está bien ok ¿cuál sigue? no bueno ahí es donde digo yo una es mejor que la otra entonces mejor ponle el i a esa aunque debe ser más de 60 más de 50 pero ponle la e a esa y ponle la probably al otro porque definitivamente definitivamente 50% no es probably ok so 80% we'll say may I mean we'll say probably on 50% we say may ahí estamos basándonos porque es la mejor de las respuestas ok acuérdate que también depende del contexto ok no hay nada seguro o sea no hay nada no hay ninguna regla que dice may es 60 40 ok es nada más más probable pero bueno si no existe el might un 50-50 puede ser may ok y ahí no tenemos opción de might es por eso que lo tenemos que usar alright number four correct definitely it's definitely not going to rain correct it won't rain won't es un definitivo no ok very good any questions alright de nuevo a veces tienes que ver el contexto de todas las respuestas para ver cuál es la que mejor aplica la mejor de todas o sea la más probable el TOEFL así funciona el TOEFL cuando tomas el examen te va a decir contesta con respuestas cortas afirmativas respuestas cortas es cuando te dice do you play soccer? yes I do eso es una respuesta corta pues para como truqui como truco ¿verdad? te va a decir do you play soccer? y la primera respuesta va a decir yes I play soccer y si tú la historia decía que si juegas soccer pues tú vas a jugar la cuando en realidad la respuesta corta afirmativa es yes I do la respuesta D la última entonces hay que tener cuidado poner la atención cuidadosa al contexto y la pregunta ok y va a poner que entendiste porque si contestaste bien pero no al 100% ok te tumba unos cuantos puntos número 2 pero por ejemplo ahí en ese tipo de bueno en el como antes mencioné se especifica claramente que si viene un artículo antes como dice Victoria que el fue a soccer y me preguntaba entonces si yo estoy hablando de él pues vamos a computar así como sí sí es el mismo subject ¿hí? sí todavía es la misma cosa todavía es decir él juega soccer sin embargo si no hay posibilidad aquí nada más estamos viendo la expresión que viene antes del verbo si no es si no lo tenemos al 100% con la seguridad total pues vamos a ponerle mayor might o probably ok alright so do the conversation complete the conversation with mayor might and the verbs from the box use the affirmative or negative form ok do you know the meaning of the verbs hay algún verbo que no sabes qué significa ok ok toma control le escribe combina los verbos con mayor might el primero dice take your umbrella I think it might rain ponle eso también en la conversación esta es una conversación entre la persona A y la persona B la persona A dice take your umbrella I think it might rain this afternoon lleva tu sombrilla parece que va a llover esta tarde ¿really? en verdad el pronóstico era de sol was for sun start dinner without me in what? dinner es cena empieza la cena sin me puede que me tome un buen ajá it might take me a long time to get home the rain is causing flooding on the highways ok that's ok le dijo we'll wait Sandy looks upset she is so so what viaje ok might como se escribe might might eso es mente como criminal minds pero might es con se le trae diferente ok qué i people i Gracias. Sandy looks upset. She is or she may cancel, correct? Okay, you read the conversation. You read it. Are you so worried to give her anything to mind that all the operators may have no choice? Okay. Any questions? No? No? I think it started to make me make a surprise to the diet because of the wind. Very good. i may correct i may leave the office early correct any questions pretty good all right now we have several exercises but i want to make sure that you know basically when to use may or when to use might in a conversation okay and so here you have today's weather forecast we're going to complete the sentences with the correct words and parentheses okay by looking at the forecast right today is going to be cloudy with periods of rain high of 50 degrees winds south southeast so la dirección coronation suro suroeste at 30 to 40 miles per hour sixty percent chance of rain okay that's what what we're seeing for the weather so and number one tells you already it will be a very windy day right and what do you say for number two go ahead you can take correct it will probably rain it will probably rain but it but it what may not may not yeah that's ok what else ¿Temperature? ¿Correct? ¿Temperature? 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 Well, it's, will they cancel, will, will they cancel, will they cancel? Very good. They might cancel the game. In the form of a question, will they cancel the ball game for this afternoon? The temperature probably won't reach 60 degrees. Excellent. Any questions? Very good. All right. Maybe and may or might. Here, we will replace maybe with may or might. In some cases, you may need to add a subject or subject and a verb. So, in this case, do you have an extra umbrella? I'm not sure. I may have one in that closet. You don't say, if you're making an affirmative statement, you don't say, maybe I have one. You say, maybe, you say, I may have one. Maybe, depending on the context. Here, we're going by the context. It gets more and more difficult. Okay? Where are the baby's shoes? Maybe they are in the top drawer. It's the same thing. Instead of saying, maybe they are, they, you can say, they, they, they might be, the base form of the birth. That might be where? In the top drawer. You see? Number three. You want to do it? I do. I'll break them. And so, the... Okay. 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 Are they going to cancel the barbecue? Maybe. The forecast is for heavy rain. Yes. That's correct. Number four. Where are we going to cancel the barbecue? Maybe. 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 ¿Qué? ¿We may meet at the mall, that's correct? But you take away, maybe we will. You say, we may. Where will you meet if it rains? We may meet. No, le quitas el will. Es nomás, we may, y la forma basada del verbo. Entonces, maybe will, lo quitas. Le ponle una línea. No, le quitas el. Would she bring her daughter in the rain? Maybe. That's correct. You can leave that one the way it is, because it's a word by itself. Usually it can come at the beginning by itself. That is correct. All right? Any questions? Barbecue. ¿Qué significa barbecue en inglés? Porque como ellos usan mucho la carne de barbecue sauce, y ahí sale la palabra. Barbecue. Okay. No es barbacoa. Editing. Correct the conversations. There are six mistakes. The first mistake is already corrected. Find and correct five more. Where's Bill? I'm sure he might be on vacation. Con el simple hecho de que dijo he might, uno puede estar segura. Okay? Might, ya dijimos. Puede ser uno o puede ser el otro. Entonces, no puede ser I'm sure. Que automáticamente tiene que ser I think. I think he might be on vacation in Florida. He may need his winter jacket. It's 40 degrees here today. Okay. ¿Cuál es el error ahí? Needs? Correct. This is incorrect. Correct. Okay. Right. It needs to be the base form of the verb. This is incorrect. He may need, need, nada más. We may be go to the park. Do you want to join us? Which is the mistake? ¿Cuál es el error? We may be go to the park. Acuérdate, viene el may o might más la forma basa del verbo. O el may be no va ahí. Es nada más we may go. We may go to the park and you take out el be. El may be es una palabra junta cuando viene al principio. Así como lo vimos en los ejemplos previos. Pero así es correct. So we may go to the park. Do you want to join us? No, thanks. It's very windy. Why don't you do something indoors? Okay. No hay nada malo ahí. May you take the highway? ¿Se puede utilizar en preguntas? No. Ajá. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? En forma de pregunta, si quieres saber si alguien va a hacer algo, dice will. Will you take the highway? Es como cuando dices, will you marry me? Entonces dice, may you marry me. ¿Verdad? Yes. Will you take the highway? Yes, I may. O sea, probable. But usually faster than the city limits. ¿Por qué? Porque usualmente, no todo el tiempo, es más rápido que los límites dentro de la ciudad. Are you going to finish your paper on climate change today? It's too rain this afternoon. Where is the mistake? Two. Correct. It needs to be May and the base form of the verb. Okay. Always remember, ¿Aquí el error está? Porque es may and then you have the base form of the verb. Okay. Not may to blah, 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 blah. ¿Verdad? Questions? Normally, we would do communication practice, but the sound is not on right now. We cannot use sound, so we cannot go over this, but we will review communication practice next Monday. So, we'll review communication practice a couple of exercises. Okay. Then, complete the review quiz. Okay. Review significa repaso. Pero aquí lo voy a poner mejor we will finish. Communication practice. Then, only a couple of exercises. Okay. Only a couple of exercises. Then, we will complete the review quiz. Normally, though, normally, we will finish the whole unit in one class. Okay. Today, we didn't finish because we worked on the other documents. La única razón que no acabamos hoy, una unidad es porque en este es porque repasamos todos los otros puntos, los cambios, las políticas, la metodología, todos esos detallitos. La verdad que no hablamos mucho del color chart. Al principio de cada clase vamos a repasar los sonidos brevemente, pero hay un video en YouTube donde van a poder analizar cómo se pronuncian todas las vocales en inglés con detalle y cómo se pronuncian todas las consonantes que van aquí debajo de estas rayas en inglés con el propósito de identificar la ubicación exacta de cada sonido. Prácticamente esta va a ser la base que vamos a utilizar para identificar la pronunciación nativa del idioma. Cuando pronunciemos algo mal yo te puedo mencionar es que tú dijiste is, is con i, s, cuando en realidad se dice is, is, o en lugar de usar la pronunciación her, cuando dices this is her book, te vamos a enseñar que eso está mal, que vas a decir her, her book, this is her book, no her book. Entonces, es muy interesante cómo este te ayuda a identificar las pronunciaciones incorrectas. Regularmente tengo alumnos que después de que lo usan ya vienen y me dicen tichera, es que yo conocí a aquel chavo y él hablaba buen inglés. Yo pensaba, pero no me aprendí esto y ya me di cuenta que no pronuncia nada bien. Eso está muy padre, les va a encantar. Es la primer parte de la clase, unos cuantos minutos hasta que lo aprendamos y luego, claro, ya cuando pronuncien algo malo en todos los ejercicios que vamos a tener en clase, pues ya lo vamos a utilizar para corregir al alumno y perfeccionar la pronunciación nativa, a nivel nativo prácticamente. ¿Alguna pregunta? Okido, que no se te olvide que de hoy en adelante, por ejemplo, esta unidad ya está hecha. Al cerrarle yo aquí, ¿ok? ¿Quieres salvar cambios? Me va a decir que si los quiero guardar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ah, otra cosa que no hicimos. ¿Verdad? Si yo abro aquí un lugar donde anotar, ¿verdad? Bueno, una puedo anotar aquí en la pantalla, ¿verdad? El de ese no estaba hablando. Si yo quiero abrir una pizarra adicional, puedo hacerlo. Y ese, bueno, no lo voy a hacer mejor porque se tarda mucho, pero esa pizarra adicional nos va a dar la oportunidad de, digo, se va a guardar en PDF para que lo veamos en el esquema que utilizamos en la página. A ver, por alguna razón aquí esta cosa está actuando medio rara. déjame usar el mouse normal de la computadora. Un segundito. Ah, ok, ya está. Entonces, ¿qué va a suceder? Este, al acabar este, la sesión y yo lo que voy a hacer es voy, voy a entrar al al chart al mismo sitio y lo voy a actualizar. Ok. ¿Dónde es? No sé, por alguna razón que viene siendo este, Mayor Mike for Possibility, ¿verdad? Ahorita indica que está aquí, pero lo que yo voy a hacer es ya este, ya lo hicimos, el Mayor Mike for Possibility, el blanco lo voy a quitar de aquí. ¿Desea eliminar ese chivo del espacio de la reunión? Sí. ¿Por qué? Porque ese estaba en blanco. A veces lo voy a eliminar, a veces no. Se me hace que estoy pensando en dejarlo por si lo quieres en blanco. Bueno, si lo quieres en blanco descárgalo antes. Sería la idea. ¿Ok? Porque yo tengo aquí Teacher Dogs, no, Teacher Dogs, si me voy aquí a a mis clases, ustedes son, tengo su folder, ¿verdad? y aquí viene este que les guardé hoy y ya viene modificado, te fijas, ya viene subrayado. Entonces, ya al agregarlo aquí, lo carga y si no estuviste en la clase, pues vas a poder ver que yo lo agregué. ¿Ok? Y aquí básicamente les voy a poner lo que tienen que hacer. ¿Ok? We reviewed Unit 26 y a los pongo may or might, right, for possibility. Review, go over, aquí les estoy diciendo go over the focus practice exercises. Ok. And prepare for the conversational exercises. Next week we will finish by doing conversational practice. Basicamente lo voy a decir. By doing conversational practice and complete the unit review quiz attached. send a review quiz via email to teacher. ok. Y ya ustedes todos deben saber mi correo, ¿verdad? Pero es lreyes. setienglish.com bueno, entonces ya pueden ver todos los alumnos que está hecho, ¿verdad? Y claro, cuando cerremos la sesión, que es lo que voy a hacer ahora, este, esto se va a actualizar y aquí va a estar el video. ¿Ok? Entonces ya ellos pueden ver lo que hicimos, inclusive, ya viene, ellos lo van a poder abrir, los que no estuvieron aquí presentes en alguna clase. Preguntas. Muy bien, entonces esto termina nuestra sesión. Thank you very much. If any questions, let me know.